También Antoliano y las clases jurídicas, así también lo hemos expresado. Un grupo de juristas, con notados juristas de este país, hemos estado de acuerdo en que, aunque se dejó, pero se le hizo la advertencia de que sí podría crear algún tipo de conflicto. Pero indiscutiblemente que ya tenemos una nueva constitución, el domingo ya el presidente firmará la nueva constitución de la República y ya eso está consumado. Acabamos de pasar un proceso, el país, donde el presidente Luis Abinader tuvo que echar un paso hacia atrás en lo que era la reforma fiscal. El país no estuvo de acuerdo en muchas cosas. El presidente puso el oído, tuvo que escuchar, tuvo que escuchar, el país se le revolteó. El presidente de la República, demasiada reforma fiscal. ¿Cuál es su opinión? Sí, fíjate, con respecto a este caso, era muy delicada la situación que estaba pasando en ese momento. Incluso yo advertí de que había sectores que estaban pescando en ríos revueltos. Y veíamos grupos políticos, sociales y económicos que se manifestaban y propiciaban movimientos de rechazo a esa constitución. Con un trasfondo político, ahí estaba la fuerza del pueblo, estaba Carlos Peña, muchos grupos políticos que estaban, con razón o sin razón, aprovechando la oportunidad. Sí, aprovechando la oportunidad, lo cual se evitó, porque indiscutiblemente se evitó un baño de sangre en este país. Gracias a que el presidente escuchó, analizó bien la situación y no podíamos exponer al pueblo a esa masacre que ellos podían haber dado, propiciado por grupos, como te manifesté. Entonces el presidente, ante esa situación, bueno, vamos evitando esto, vamos a retirar las reformas, aunque sí la reforma debió de haberse dado, pero no en esa gran magnitud. Yo siempre planteé, consideré, que esas reformas sometidas necesitaban una reforma. Abinadel plantea, asegura que no presentará una nueva reforma fiscal. Ayer, en la semanal que hace el presidente de la República, con todos los periodistas de ahí, se le preguntó que se iba a darle forma, a eliminar alguna cosa, a poner nueva, a quitar. Y a presentar una nueva, póngame la imagen, señor director. Abinadel asegura que no presentará una nueva reforma fiscal. El presidente Luis Abinadel reveló ayer que su gobierno no presentará una nueva reforma fiscal y que hará los ajustes presupuestarios en base al presupuesto actual. Para el mandatario ofreció otras declaraciones en la semanal. ¿Cuál es su opinión, líder? Fíjate, yo considero lo siguiente, tal como plantea el presidente Luis Abinadel. Pero yo considero algo. Yo considero que debemos hacer un plan, el presidente de la República, conjuntamente con impuestos internos. Porque yo considero que si nosotros combatimos, nosotros del gobierno, no me estoy refiriendo, y el pueblo, como que hacemos un trabajo efectivo para evitar las evasiones de impuestos. Porque aquí hay muchos sectores de todo tipo, de todo tipo, que evaden los impuestos. Y a mí me había correspondido, una vez, aumentar esto a través de recabar los impuestos evadidos. Evadidos por empresas, por instituciones, por muchísimos sectores. ¿Cómo? Impuesto interno sale a cobrar los impuestos. A mí me gustó mucho la creación, por ejemplo, con la lista de los evasores, de los que están evadiendo los impuestos. Y sale a cerrarle los establecimientos. Creo que esto sería ya una buena gestión. Se recaudaría mucho dinero, mucho dinero se recaudaría mediante este sistema. Eso lo que tenemos que hacer es recaudar, recaudar los bienes del Estado, los impuestos que se paguen. Usted tiene que crear, tiene que crear mecanismos para eso. Y están establecidos los mecanismos. La Dirección General de Impuestos Internos puede disponer de los técnicos necesarios de las empresas, señalar a las empresas evasoras y irla a cobrar. Y de no pagar, de no pagar o hacer un acuerdo con la misma Dirección General, cerrarle los establecimientos. Dejando allí miembros de las fuerzas públicas para evitar que abran de nuevo. Y hasta que no paguen, entonces el negocio mantiene cerrado. Yo creo que sería una buena gestión que haría Luis Valdés, un gran profesional del área impositiva. Debe de acompañarse con técnicos y debe de acompañarse con el Ministerio Público. Yo pienso que el presidente no debió retirarla en su totalidad. Más bien el presidente debió de anunciar que iban a hacer algunas modificaciones, eliminar esa serie de puntos en lo cual causaba muchos problemas con la sociedad, como el impuesto a la propiedad. Sí, fíjate, está bien. Pero tú sabes cuál es el objetivo. Mira, había una tensión en el país. Sí. Y lo mejor que hizo el presidente fue tomar la medida que tomó, cerrar ese tema. Porque estos sectores todavía se hubieran mantenido. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Desarticuló esas bandas. Podemos llamarla así. Desarticuló esas bandas que estaba ya presta, presta a, como yo digo, no solamente a otros 84, ¿de acuerdo? Sí. No solo a otros 84. Peor todavía que la ocurrencia en el gobierno de Jorge Blanco, cuando aquella poblada salió a la calle. Este iba a ser peor. Entonces, Luis Javier tomó la mejor medida, escuchó a los sectores, escuchó al pueblo, vislumbró lo que podía venir. Y es mejor tomar esa medida que crear una inestabilidad. Era necesaria la reforma fiscal. Yo le envié ese mensaje al director de la ciudad de Aparece, Andy de Aguagre. Si fueran inteligentes, refiriéndose a la oposición, deberían pedir una reunión con el presidente y apoyarlo públicamente, compartiendo el costo político entre todas estas reformas. Ese Andy de Aguagre, economista, también vi un video esta mañana de Servio Estudio Castaño, que dice eso mismo, que dice Andy de Aguagre, sobre que quizás las consecuencias de no hacer la reforma fiscal, no se vean este año, ni el que viene, ni el que viene. Pero habrá consecuencias porque tarde o temprano el peso de la deuda económica que tiene la República Dominicana va a, digamos, a explotar, por hablarlo de alguna manera, que era lo que quería evitar el presidente de la República. Porque, a mí me lo imagina, señor director, ahí, si fueran inteligentes, dice Andy de Aguagre, deberían pedir una reunión con el presidente y apoyarlo públicamente, compartiendo entre todos el costo político de hacer la reforma. Eso es un llamado a Leónel, a Danilo, a los principales líderes políticos, para que se reúnan con el presidente Luis Sabina, discutan la importancia que tiene hacer esta reforma fiscal. Quizás no en los mismos términos como estaba planteada, que no afecte a la clase media, sino, como usted dice, buscar los evasores, buscar la forma de cómo recaudar más impuestos sin que esto afecte la canasta familiar y la caretía de la cosa que la gente consume, líder. Sí, porque fíjate, no es que no es que la reforma pasó. O sea, la reforma hay que hacerla. Yo considero... Ya Luis no la va a hacer. No, no, pero digo que fue que se postergó. Porque tarde o temprano hay que hacerla. Sea en este gobierno de Luis Bernader, o sea en cualquier otro gobierno hay que hacerla. Sí. Porque no podemos tener unas recaudaciones de antaño cuando se requiere una modernización. Entonces, aunque la reforma no fue ahora, y más te voy a decir lo siguiente, a estas fuerzas conspirativas ellos por cualquier momento iban a rechazarla. Este consenso entre ellos... Porque lo de ellos es... Lo que convenía era el lío. Claro. El lío. Que se armara el lío para ellos obtener ganancias. Entonces, ese es el objetivo de ellos. Pero lo que hizo fue que se postergó sea en este gobierno o sea en los gobiernos próximos. Y por indiscutiblemente debe haber una reforma tal y como lo ha planteado Luis Bernader, aunque consideramos que no debió ser en esa magnitud. Póngame este video que yo le envié, señor director, cuando usted lo tenga listo, donde aparecen Danilo Medina y Leonel Fernández hablando en el pasado de la reforma. El problema del déficit si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar si nosotros no cortamos. Desde hacía tiempo venía debatiéndose en el país la necesidad de suscribir un pacto fiscal que estuviese dirigido a la realización de una reforma fiscal integral. ¿De dónde se extrae la peregrina tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude fiscal? Durante 10 años se implementaron nueve reformas fiscales y la presión tributaria con respecto al Producto Interno Bruto quedó prácticamente estancada. Desde hacía tiempo este país cuando ha hecho reformas lo que ha seguido a continuación son periodos de bonanza de crecimiento. Mira lo que dicen ahí desde antes de 2012 2006 ya se estaba hablando de la necesidad de hacer una reforma fiscal. Nadie lo hizo el presidente Luis Abinader intentó hacerlo pero lo hicieron de volver para atrás ¿Vive? Sí, sí pero como te manifesté indiscutiblemente que tú sabes que esto son coyunturas políticas la oposición está desesperada la oposición está herida al ver como Luis fácilmente obtiene una reacción con un apoyo total del pueblo dominicano aunque entonces ellos pensaban como te digo crear crear problemas crear escándalos crear el orden público querían subvertir el orden público entonces ante esta situación ese era el objetivo principal de la oposición entonces ante esta situación Luis hizo muy bien escuchar al pueblo ponerle oído al pueblo y prefirió mejor para evitar un enfrentamiento una poblada como la tenían planificada la oposición porque la oposición tenía una poblada planificada con arma de fuego escondida con medios para subvertir el orden público ya la tenían preparada entonces si Luis no hubiese tomado esta decisión una decisión muy favorable al pueblo una decisión muy bien sopesada hubiese visto otras pobladas y no otras pobladas como el Ticuante como te dije peor todavía como PRM está usted dirigente del PRM apoyando al presidente Luis Sabina de lo que usted fue en dos ocasiones en el 16 y en el 20 y ahora también miembro del comando de campaña del presidente Luis Sabinader que opinión le merece lo que hizo Luis Sabinader en esta ocasión si como bien tú conoces mi participación en estos procesos como en todos los procesos siempre he estado al lado del comando de campaña del presidente Luis Sabinader recorrimos el país vaticiné fui uno de los primeros que vaticiné el triunfo de Luis fui el primero que manifesté que Luis debió haber sido el candidato ahora ya Luis me defraudó porque no quiso opinar más entonces ante esta situación hoy en día y para el 28 usted quería que continuara que continuara que continuara y haber el manejo de la constitución que ya se lo se lo prohibía pero indiscutiblemente que si Luis hubiese sido hubiese sido candidato podría ser candidato para el 28 indiscutiblemente que el PRM retendría la presidencia de la república ante esta situación estos aspirantes que hay ahora en el PRM yo me mantengo al margen no tengo candidato y de haber tenido un candidato ¿tú sabes quién era mi candidato? ¿Cuál? Que se lo manifestó se lo manifesté en estos días en una reunión del PRM José Ignacio Paliza pero él mismo me manifestó que no tiene ningún tipo de aspiraciones que me daba la gracia por ser su candidato pero que él por ahora no se presentaría como candidato en el 28 en el 28 tenemos que buscar un candidato fuerte de consenso no considero que ninguno de los que se han presentado hasta el momento vaya a ser nuestro candidato presidencial indiscutiblemente que en el país del devenir vendrá uno vendrá uno que se represente a los verdaderos intereses del pueblo con la honestidad con la capacidad que se quiere para ser presidente de la república en este aspecto y más sustituir un presidente como Luis Abinader eso vendrá yo me mantengo al margen de toda esta lucha respecto a sus decisiones de aspirar pero me mantengo todavía esperando el mesías gracias por la visita ustedes continúen con esta programación televisión nueva Isabela TNI canal 50 y uno youtube laозможно suscríbete ¡Gracias!